Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Devil in Me. Aquí estamos con Kate en la parte baja del faro, parece, que es la zona de la vivienda. Y tenemos la misión ahora mismo de reunirnos con el resto y explorar el faro. Así que vamos a continuar hacia adelante, explorando esto un poco. Pero antes de eso, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Vale, tenemos a Mark que acaba de encender el faro, que ha encontrado las llaves de una embarcación y probablemente tienen la sospecha de que a lo mejor hay otro barco en la isla. Y también tenemos a Charlie que está también por esa zona del este. del faro también. Pero bueno, vamos a ver... Uff, esto está hecho polvo. Y aquí también tenemos algo. Recuperado el 28 de enero. Cementerio de San Pablo, Churro, Silver Spring, 30 de enero de 1998. Estimado señor Munday, le escribo para informarle de un problema en la parcela R357 P12-4. Dado que se encuentra a su nombre, es mi deber informarle de un incidente reciente en la parcela de enterramiento. Se ha profanado la tierra y la lápida estaba movida. Entiendo que se trata de la tumba de su difunta madre, Lucinda Munday, por lo que comprendo que la noticia puede ser motivo de angustia. Por desgracia, de vez en cuando la fauna local puede causar daños similares y sospechosos, y sospechamos que este ha sido el caso. Como cuestión de seguridad pública, es nuestro deber asegurar que el mantenimiento de nuestras parcelas sea del más alto nivel, por lo que hemos corregido rápidamente el problema. Nos han ocasionado daños permanentes, atentamente, J. Gray, Jeffrey Gray, conserje jefe. Voy a... a ver... Carta del conserje de un cementerio, se ha profanado la tumba de Lucinda Munday. Ah, pero esto fue el hijo. Uff, vaya pedazo de linterna que llevamos. La madre que me parió. Hostia, tío. Eres un monstruo egoísta. Siempre lo has sido. El niño que adoraba las historias de en medio. Eh, oye. ¿Quién eres? Al niño solitario le encantaba leer historias de miedo. Vaya. Leía historias de miedo de día y de noche. Ah, vaya. Vivía con su madre, pero era muy estricta. Deja de leer ese libro. El niño estaba harto de que le dieran órdenes. No es justo. El libro le dio una idea. Venganza. El niño fue a hortadillas por la casa. Jeje. Saltó y gritó y asustó mucho a su madre. Ah, le encantaban las historias de miedo. Ja, ja, ja. Y la cara de su madre, tachada. Hostia, tío. Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¿Cómo te conozco? Hostia, la lucienda esta, macho. Madre que la parió. Vamos a ver si nos encontramos con el resto, joder. Vamos para arriba. Uf, menos mal. Solo somos nosotros. Menos mal. ¿Has visto a Mark? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Mark? Por favor, dime que me oyes. ¿Mark? Creí que te había perdido. ¿Qué? ¿Qué? ¡Miria! ¡Venga, venga! Corre, 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 corre. ¿Y Jamie? La ha pillado. Lo siento. Dios mío. Hostia, tío. ¿Y ahora qué hacemos? Salimos de aquí, ¿no? Salir de aquí, claro. Venga, vamos. Vamos, Charlie. Ahí viene este cabrón otra vez. Ahí viene este cabrón otra vez, ya verás. Ahí está el tío. Hostia macho. ¿Hacia dónde vamos? Rumbo actualizado. El equipo vio una caseta, Mark, encontró las llaves de un barco. El equipo vio una caseta de embarcadero desde la ruta del acantilado. O sea que tendríamos que ir hacia ahí. El equipo escapó del faro. Vale. Vale, tenemos que ir hacia ahí, tío. Hostia, la policía, tío. Vamos, vamos. Hostia, un tío nada más. Viene. ¿Viene? ¿Qué cojones? Las manos, ¿dónde las ve? ¡Ahora! Tranquilo, tranquilo. Los mató él. No, se habla. He dicho, que las manos, ¿dónde las vea? Qué bien que esté aquí. Tiene que ayudarnos. Hasta que no sepa qué pasa. Todos quietos. El barco, el barco. El barco. ¿En serio, señorita? Joder, chaval. Va la mano. ¡Dios! Hostia. Ahí, ¡vamos! Eh, corre. ¡Corre! ¡Vamos! Corre, 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 corre. Hostia, tío. La madre que parió. ¡Venga! ¿Por aquí? Puede funcionar. Vamos. Ah, no funciona. La cuerda de arranque. Ah, ahí. Joder, funciona. ¿Qué es el perro? Eh, eh, Connie. Me alegra verte. Venga. Venga. Arriba. Ya es eso. Va, el otro viene ahí, tío. Venga, funciona. ¡Venga! Ya. Vale, lo llevan ahí colgando. Hostia, lo llevan ahí colgando, tío. Lo llevan ahí colgando, tío. Lo hicimos. Gracias a Dios. No todos. Que va, que va. Míralo. No, 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 no. ¡Espera! Vamos. Hostia, tiró un perro al rojo. La puta que parió. No, no, por favor. ¡Hostia! Como no me jodas, tío. Hostia, Charlie, tío. Hay que saltar, hay que saltar lo de la barca. Vamos. Hostia, la máscara a tomar por saco. Vamos. Vamos. No, 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 no. Vamos, Kate. Vamos. ¿Vas a atacar? ¡No! Toma. No, tío, no. No, 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 no. Ya. Ok. ¡Mucho! 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 Cuidado que nos estrellamos. Saltar. Saltar. ¡Hostia, tío! ¡Uff! ¡Hostia, Nev! Pensé que los perdía, tío. ¡chutz! Pensé que los perdía, chaval. ¡La madre que parió! ¡Hostia! ¡Uff! Bueno, ¿este habrá palmado ya de una vez, no? ¿O qué? Si esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. Mierda. ¡Mierda! Hostia, lo recogieron, tío. Bueno, menos mal. Y miré arriba. Y ahí estaban en medio de la puta carretera. Agitando los brazos como un grupo de tarados. ¿De dónde venía? Fort Wayne. Conduciendo desde las 3 de la mañana. ¿Madrugón? Intentaba llegar al puerto para las 8. Diría que ahora no lo voy a conseguir, ¿eh? Hotel para perros. Yo diría que... El perro fue lanzado al agua y el perro llegó a tierra. El policía encontró los cadáveres del piloto del ferry y la niña. Y el equipo superviviente logró alcanzar la orilla sanos y salvos. Hostia, tío. Y a ver este secreto. Un libro infantil en el que un niño asusta a su estricta tía. Parece que Dumet se inspiró en él para llevar una máscara. Dumet decidió integrar la máscara en su personaje. ¿Sabes? Voy a mirar lo de ese estudio en Brooklyn. A ver si lo levanto. Tras esto, empezar de cero me parece buena idea. Sí. Eh. Prométeme que me contarás cómo vas. Solo si prometes seguir dándome consejos sin que te los pida. Cuenta con ello. Cago en diez. Charlie se nos... Se nos hundió en el último momento, tío. Me cago en la leche. Charlie se nos jodió en el último momento, macho. Uf. Qué tremendo. Oye, Mark y Kate, que eran la parejita del principio, pues yo creo que al final fueron los que hemos salvado, ¿no? Yo creo que se acaba aquí, ¿o qué? Hostia, qué putada con los QuakeTime Events, tío. A mí siempre me pasa lo mismo, tío. Al final. Perdí la cámara, perdí un montón de cosas. Pero bueno. Cáncer, tú me... ¿Qué pasó? Hostia, ¿qué pasa? Uy, qué tormenta, ¿no? Oh, estás aquí Todas las cosas buenas deben acabar Pero, ¿qué tal ha sido el final del equipo? Por desgracia, has perdido a varios Pues sí Así que mis condolencias Charly, al final perdió la cabeza, ¿verdad? Es decir, literalmente O sea, qué cabrón Erin, la chica nueva sorprendió a todos con su valor Pero ahora se ha ido a la gran sala de sonido del cielo Y Jamie, se cortó la corriente y las luces se apagaron Yo no creo que volver a subir los fusibles vaya a ayudar esta vez ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Kate tenía un secreto Estaba traumatizada por algo que sucedió hace mucho tiempo Pero se enfrentó a aquello que más temía en el mundo entero y sobrevivió Y Mark tuvo que dejar de esperar a que le dijeran qué hacer Y abrirse paso solo en el mundo Me ocuparé del papeleo por la mañana ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor Sin duda, volveremos a vernos En el futuro Adiós Qué cabrón, qué bien está hecho esto del conservador, tío Ahí está la máscara No jodas que la coge alguien Los sucesos aún no están del todo claros en este momento Lo que podemos confirmar es que pasadas las siete y media, un camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes son del equipo de rodaje, el equipo de Lonit Entertainment, responsables de la serie documental Arquitectos de la Muerte. Joder, me gustaba ese programa. Parece que finalmente se acercaron demasiado a su sujeto de estudio y algunos de ellos, tristemente, no han sobrevivido. Por suerte, esta horrible pesadilla ha terminado. ¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? ¡Sí! He ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para cinco a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. ¡Nos lo vamos a pasar en grande! ¡Vaya mongoles, tío! El señor Dumet. ¡Ah, míralo ahí! Con la máscara puesta. Bueno. Ay, Dios mío, es paranoia, chaval. Ya, vaya paranoia, chaval. Vamos a bajar un poquito la música. Porque, señores y señores, se nos ha terminado. Se nos ha terminado este maravilloso The Devil in Me. A ver, es más de lo mismo de Supermassive. Más de lo mismo de Dark. Como todos los de Dark Anthology. Pero, oye, a mí me molan, tío. Porque es que es verdad que son súper rejugables. Porque puedes hacer la... O sea, hoy, por ejemplo, perdimos a Charlie en el último momento. Y a lo mejor, si lo hacemos de otra forma, pues igual no lo perdemos. La que me extraña que no tuviese muchas alternativas porque no fallamos nosotros fue Jamie. Pero bueno. Pero oye, de 5-2, salvaos. No está nada mal. Por lo menos no tenía yo esperanza de quedarme con más. Pero bueno, oye, pues fantástico. Es cortito, no es muy grande, no es muy largo el juego. Pero bueno, te da unas horitas para poder disfrutar. Pues oye, nada, tristes por un lado porque dejamos... Bueno, tristes y alegres, ¿no? Porque de los 5 hemos recuperado a 2. O sea, hemos logrado salvar a 2. Pero bueno, se nos han quedado por el camino 3. Más de la mitad, vaya por Dios. Pero bueno, lo que os decía, que mola mucho. Creo que hay un siguiente juego para el año que viene, para el 2025. Que seguro que lo jugaremos en el canal. Así que no os preocupéis que no nos lo vamos a perder. Y hasta entonces, pues oye, como os decía, un poquito tristes y alegres por haber salvado a 2 de 5. Pero tristes porque acabamos una historia. Pero muy contentos porque empezamos otra mañana. Así que oye, como siempre, muchísimas gracias por haberos pasado. Y muchísimas gracias por reservar un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, os dejamos la recomendación que esperemos sacateis al pie de la letra. Así que por favor, cuidaos muchísimo que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.